Gracias a Dios pudimos cumplir un sueño de una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanos que hace muchos años venían reclamando la posibilidad del asfalto. Primero fue el agua, luego fueron las cloacas, luego los cordones del asfalto. Esperemos poder iluminarlos rápidamente a los efectos de que puedan tener todos los servicios necesarios que tiene que tener un barrio para que puedan vivir dignamente. Y esto, junto con Armandito, en la Intendencia, esta es una prueba porque esta vino él y dijo probemos con el barrio Seipo, lo conocemos nosotros, no sé cómo se llama ahora. Barrio Seipo, probamos con el barrio Seipo y la verdad que pudimos así, como en otros barrios también, asfaltar y digo reasfaltar y vamos a tratar de poner en las mejores condiciones posibles a toda la ciudad capital de La Rioja, como así también a todos los departamentos de nuestra provincia. ¿Todavía no asume propiamente el Intendente de Electos, pero había que hacer mucho trabajo de cara a estos cuatro años, Gobernador? Sí, tuvimos que empezar a trabajar, digamos, no solamente en el tema del asfaltado como este barrio, sino también en el ordenamiento urbano de muchos barrios, limpiándolo, arreglando sus calles de tierra, enripiándola, tratando de arreglar el sistema lumínico, el alumbrado público de los barrios, tratando de arreglar las señalizaciones verticales, que son temas, digamos, temas municipales, pero que la provincia se enmeró, digamos, para poder hacer e ir avanzando y no esperar a que asuma. Y fue una iniciativa de Armando, con todos los chicos que lo están acompañando, y nosotros acompañando también la idea que él tuvo de poder empezar rápidamente y no esperar a que asuma para poder comenzar. O sea, tenemos la posibilidad, por eso estamos haciendo esto. Sí, vamos, vamos, digamos, como Gobernador, vamos por temas institucionales, temas de gestión, la gestión sigue, continúa, por más que hay un proceso electoral, nosotros no podemos dejar de gestionar, y vamos a trabajar, y bueno, con las compañeras, los compañeros que puedan concurrir a distintas reuniones, vamos a hablar de este tema también, le vamos a pedir a todos los chilesiteños que no pongamos en riesgo el futuro, el presente y el futuro de los riojanos, que trabajemos y que vamos a votar con mucha esperanza, con mucho amor, no con odio ni con rencor. Chilecito es clave, Chilecito es una ciudad, digamos, emblemática, que para nosotros es el pilar fundamental del desarrollo y crecimiento de la provincia. Por lo tanto, Chilecito tiene que responder acompañando a quien lo escuchó como el actual Ministro de Economía, que cuando le pidieron la eliminación de las retenciones para el sector productivo, no dudó en decirles que sí y lo hizo, decirles que sí y lo hizo, de ayudarlos financieramente y pedirme a mí que también los ayude a todos los productores, con el tema energético, con el tema de la cosecha, como lo venimos ayudando, que trate de ayudar a todos los docentes, que trate de ayudar a todos los, al sector de la sanidad también, que trate de ayudar a todos los ciudadanos que puedan ayudar, pero fundamentalmente al sector productivo y garantizar la prestación lo más eficiente posible de los distintos servicios que lo estamos tratando de hacer. Por eso vamos a apelar a la conciencia de la responsabilidad de todos los chilesiteños para que trabajemos juntos por el país que todos nos merecemos.